Organizamos una serie de capacitaciones tendientes a tener una visión de género en la aplicación de la justicia. En esta oportunidad contamos con la disertación de un colega que es muy reconocido en el ámbito del derecho civil y específicamente en el derecho de familia, donde actualmente está desarrollando sobre las cuestiones a la luz del nuevo Código Civil, de uniones convivenciales y también los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio civil en Argentina. Recién ahora, en los últimos años, los últimos dos o tres años, la justicia empieza a interpretar las nuevas normativas. Entonces es muy interesante porque la jurisprudencia, es decir, cómo se expresan los jueces respecto a la aplicación de una norma, va marcando el camino de cómo se van a ir resolviendo todas las cuestiones que tengan que ver con el derecho familiar, en este caso con las uniones convivenciales, con los regímenes patrimoniales, que en la vida práctica de las familias argentinas y misioneras es una cuestión muy solicitada en la justicia. Además de la cuestión de violencia familiar, las cuestiones familiares, lo que tiene que ver alimento, responsabilidades patrimoniales de los cónyuges, de los convivientes. Y bueno, al ser un código muy moderno, muy avanzado, hay un montón de cuestiones nuevas que se van sometiendo a la justicia, donde son los jueces los que tienen que interpretar. Y tener este tipo de capacitaciones ayuda muchísimo, porque además la capacitación se hace abierta al público en general, en el sentido de los abogados, a las universidades, y es la salida de la justicia hacia la comunidad. Gracias.